Bienvenidos mis amigos una vez más a mi canal Easy Cooking with Chef Hernández traducido al español Cocinando Fácil con el Chef Hernández permítanme aprovechar esta oportunidad para invitarlos a que se suscriban a mi canal y que le den like también pueden encontrarme en Facebook como Isidro Hernández o en mi página oficial de Facebook como La Cocina de la Abuela vengo a compartir con ustedes una nueva receta hoy vamos a hacer pollo asado a las brasas espero que lo disfruten, espero que me acompañen y tengan paciencia es una receta muy deliciosa y muy a bajo costo todas las comidas que yo preparo trato de hacerlo de una manera que sean recetas que usted pueda preparar en su casa sin gastar mucho dinero así que acompáñenme que esto va a estar muy interesante bueno vamos a proceder, aquí tengo mis pollos como puedo comprobar que en verdad estoy haciendo algo que es a bajo costo y que usted puede hacer en su casa bueno pues yo fui a una tienda local y encontre pollos dos pollos por menos de 10 dólares ya con los impuestos digamos 10 dólares más o menos compre dos paquetes trae dos pollos cada paquete así es de que si usted puede ver vamos a preparar una receta con cuatro pollos y esto va a ser suficiente para alimentar a varias personas así que si usted va al pollo loco o si va usted a algún lugar donde venden pollos asados por lo menos en la costo va a pagar 10 dólares por un solo pollo ya cocinado y si va al pollo loco pues va a pagar mucho más yo pienso que hace mucho que no voy pero yo pienso que una orden de pollo y de un pollo entero andan los 15 o 20 dólares por uno solo aquí tenemos un promedio de 20 dólares cuatro pollos les voy a enseñar como cortarlo en corte mariposa lo vamos a marinar les voy a enseñar como hacer el marinado para el pollo como prepararlo y como lo vamos a cocinar también y por supuesto ya una vez cocinado lo puede usted acompañar con ensalada de papas o una ensalada o arroz o lo que usted guste lo importante aquí es ver como puede usted preparar el pollo asado a las brasas con corte mariposa acompáñenme algo muy importante que hay que tomar en cuenta es de que cuando usted va a cortar su pollo debe de estar preparado completamente tener sus contenedores donde va a poner el pollo tener unas toallas para limpiar cualquier derramamiento de jugos o de sangre que tenga el pollo que no haya nada más en su mesa porque uno de los mayores contaminantes que pueden ocasionar enfermedades como la salmonela por ejemplo es el pollo así que el manejo debe ser muy cuidadoso y limpiar siempre y hacer una limpieza general y poner sanitizer en su mesa después de que termina de hacer este proceso ya vi yo las bolsas aquí tengo uno de los pollos vamos a ver que no tenga exceso de agua o de sangre y lo vamos a colocar aquí tenemos nuestro pollo entero la parte de arriba, el pecho, la cabeza, las piernas a este lado lo vamos a voltear en primer lugar al revés en la espalda, el espinazo del pollo y es como vamos a empezar a hacer nuestro corte aquí está el espinazo como pueden ver entonces de aquí de la parte de la cola del pollo le voy a clavar mi cuchillo y voy a hacer una incisión que me deje saber donde está el espinazo del pollo que vendría a ser aquí en esta parte voy a insertar mi cuchillo y hacer un corte así, darle vuelta y hacer otro corte para abrir mi pollo en un corte que es llamado corte mariposa así cuando yo cocine mi pollo lo voy a cocinar entero vamos a quitarle el exceso de grasa que tiene aquí al lado de las piernas eso de nada nos ayuda y nuestro pollo está cortado completamente en corte mariposa si pueden ver vamos a proceder a hacer lo mismo con todos los pollos y después de eso los vamos a lavar los vamos a lavar muy bien y después los vamos a marinar y por supuesto me voy a encargar de asegurarme ya les enseño, les muestro los ingredientes para lo que vamos a utilizar para hacer nuestro marinado para el pollo espero que sea sencillo para ustedes, voy a hacer uno más de muy buen tamaño estos pollos parte de arriba lo voltea al revés y le hace una incision a lo largo de lo que es el espinazo del pollo pues hacia adentro le damos vuelta y cortamos si se fija hay que agarrar bien el cuchillo y asegúrese que está utilizando un cuchillo de buen tamaño para que le facilite el trabajo de cortarle el espinazo al pollo ok ahí está otra vez cortamos el exceso de grasa nos aseguramos que está bien abierto el pollo y ahí está otro corte mariposa y como mencioné hay que lavarlo después de eso bueno bien pues ahora vamos a proceder a hacer nuestro marinado para poder servar nuestro pollo vamos a empezar con los sólidos ok tengo aquí una cucharada de este tamaño de Cajun Spice se lo echamos ahí todo sin miedo tenemos media cucharada de pimienta negra media cucharada de sal de mesa tenemos aquí una cucharada bien copeteada una cucharada de de lemon pepper tenemos una cucharada de consomé de pollo en polvo una vez que tenemos todos nuestros ingredientes secos ahí vamos a usar los ingredientes más pesados que en este caso sería la mostaza y tengo una taza de mostaza francesa puede usar mostaza amarilla si lo prefiere pero la mostaza francesa tiene un sabor más suave más delicado lo pone ahí siguiente ingrediente es media taza de salsa negra o salsa inglesa lo echamos ahí también aquí tenemos el jugo de 12 limones mexicanos o también se conoce como lima de la florida exprimidos sin semillas los ponemos ahí también después de eso tenemos un cuarto poquito más de un cuarto de taza de salsa picosa luisiana lo ponemos también ahí y vamos antes de proceder con el último ingrediente que es aceite de vegetal antes de adherirle este aceite vamos primero a incorporar todos estos ingredientes puede usar un batidor o puede usar una espatula de plástico pero creo que el batidor funciona mejor para distribuir bien todos los ingredientes una vez que están disueltos todos los sólidos lo que son los líquidos que es el limón y la salsa negra una vez que no tiene ve que ya no tiene ningún glumo o lumps entonces le vamos a adherir el aceite y no se lo vamos a adherir de un jalón sino que lo vamos a ir incorporando en nuestro marinado es una taza de aceite vegetal o puede ser aceite de olivo en este caso el aceite de olivo pues no le ayuda en nada porque como se va a cocinar va a perder todo el sabor es aceite vegetal o aceite mazola está bien o si usted prefiere un aceite más ligero como el aceite de uva pues también puede usarlo para adherirlo de manera así despacio lo que le ayudo a hacer es que el aceite se incorpore sin que se corte ese es nuestro marinado ahora vamos a proceder a marinar los pollos que previamente cortamos en corte mariposa como pueden ver ya los tengo aquí lavados les di una buena lavada y ahora vamos lo que vamos a hacer vamos a introducir los pollos ahí voy a hacer un lugar aquí para ver si se puede ver mejor el proceso y voy a poner mis pollos a este lado vamos a recorrernos un poco hacia acá vamos a tener los pollos aquí a la mano y aquí pues hay que ensuciarse un poquito la mano puede hacerlo con un guante si gusta pero en este punto no es anti higiénico hacerlo mientras tenga las manos bien lavadas y lo único que va a hacer es ponerle marinado al pollo de esta manera asegurándose que se distribuya por todo lo que es el pollo una vez que ya tenemos un pollo listo como pueden ver yo aquí los tengo en un recipiente de acuerdo al tamaño de las porciones que estoy haciendo para no batallar una vez que tiene su primer pollo lo estilo un poco lo regresa al recipiente y vamos a proceder con un pollo más parecía que hubiéramos hecho un montón de marinado no una gran cantidad pero en realidad es lo suficiente para cuatro pollos todo esto se hace con cuidado para no hacer un batidillo como pueden ver es bien fácil bien fácil todo esto le va a dar sabor al pollo porque el siguiente paso va a ser vamos a refrigerar los pollos por un promedio de dos horas mínimo si pueden marinarlo por más tiempo pues es mejor podría preparar el día anterior dejarlo marinar toda la noche y cocinarlo al día siguiente pero como hoy no lo queremos comer pues lo vamos a hacer hoy nada más que le vamos a dar un lapso de tiempo para que se marine están nuestros cuatro pollos ahora después de haberme encargado las manos voy a hacer esto a un lado y voy a poner los pollos aquí para que los vean como pueden ver los pollos ya están completamente marinados aún sin embargo con el resto del marinado que tenemos aquí se lo vamos a dispersar arriba así de esta manera para que no quede nada y después de esto lo que vamos a hacer es vamos a cubrir los pollos y los vamos a guardar en el refrigerador hasta que estemos listos para cocinarlo ahora bien lo que puede usted hacer si no tiene suficiente espacio en el refrigerador puede también usar el mismo bol donde los marino para que ocupe menos espacio en el refrigerador y puede ponerlos ahí porque la charola que tengo yo pues es de un tipo industrial y por supuesto que ocupa más lugar a menos que usted tenga un refrigerador industrial pues ya ahí cambia el asunto ¿no? ok así que lo que vamos a hacer aquí lo vamos a marinar lo vamos a marinar por un par de horas en nuestro refrigerador y recuerde solo como recordatorio siempre que trabaje con pollo o pescado después de terminar a este punto una vez que lo tape y lo guarde toda esta área la voy a lavar y a desinfectar para que no haya contaminantes espero que me acompañen en el resto del proceso y regresamos cocinando el pollo en este punto hay que empezar a preparar el carbón prenderlo y que esté listo para cocinar nuestros pollos el carbón tiene que estar en su punto para poder proceder a colocar los pollos en la parrilla y cocinarlos yo uso un combustible en forma de gel es más fácil y es orgánico le da menos no le da otro sabor a la carne o a lo que está usted cocinando no le da el sabor de combustible que da el combustible común bueno pues ha llegado el momento de poner nuestro pollo a la parrilla y empezarlo a asar vamos a ver la temperatura está 500 grados 525 algo así nuestro carbón ya está blanco vamos a ahora sí empezar los pollos y los vamos a empezar por el lado de donde está el hueso los pollos después de aproximadamente dos horas y media de estar en el refrigerador vamos a poner nuestro pollo wow esto está espectacular ojalá y pudieron oler lo sabroso que huele esto vamos a poner ya no va a ser cuestión de cocinarlo estarlo cuidando para que no se nos vaya a quemar ahora hay que voltearlo constantemente y pues es un proceso de aproximadamente una hora volteándolo y cuidándolo espero que lo disfruten en un momento regresamos y ¡Suscríbete! 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 Bueno, finalmente, mis amigos Aquí está nuestro pollo asado a las brasas ¡Salió excelente! Bien dorado, bien sabroso Y, lo más importante Saludable Y a bajo costo Algo excelente Salió mejor de lo que esperaba Que nos hizo noche Ahorita lo vamos a disfrutar Se hizo noche Pero no es tan tarde Son como las 6 de la tarde Pero como ya cambió el clima También cambió el horario Y se oscurece más temprano Pero salió excelente el pollo Aquí tienen Un ejemplo de lo que hicimos Y como pueden ver Jugosito No está seco Bien jugoso Bien sabroso Gracias por acompañarme En este video Nos lo vamos a comer ahorita Con una salsita Un arroz, unos frigoritos Y unas tortillas calientes Buen apetito Y como siempre Hacer bien Y no veas a quien Y no le hagas a otros Lo que no quieres Que te hagan A ti Espero que Intenten hacer este pollo Y que lo disfruten Hasta pronto Hasta pronto Mis amigos Gracias